Pues obviamente que son situaciones distintas las que se viven en cada sexenio, pero lo que presentaremos hoy en el Plan Estatal de Salud no es todo lo que voy a decir. Está plasmado en el QR que por aquí les van a entregar y está plasmado en la publicación que se hizo. Las prioridades son seguridad pública, salud, la reactivación económica, que habla mucho del turismo y por supuesto el Estado de Derecho, un buen gobierno, un gobierno apegado a la legalidad y que se apegue al Estado de Derecho. Pues un rumbo en el que todos los chihuahuenses vamos a trabajar juntos. El gran reto es construir juntos este Chihuahua, no nada más la gobernadora ni los funcionarios que tengo el honor que me acompañen en gobierno del Estado. Es una solicitud a todos los chihuahuenses para que nos unamos a construir juntos, a que tengamos un para qué en nuestra vida diaria. Pues yo creo que sí es una expectativa alta, pero nunca hemos sido pequeños a los grandes retos, creo que siempre hay que asumir grandes retos, Chihuahua se merece grandes retos.